¡Oigan! ¡El CRM! ¡Se lo robaron! ¡Ya! ¡Llegamos a Joy-Lelandia! ¿Quieres? ¡Joy! ¡Chicas! ¡Se van a volver de metal! ¿Dijiste algo? ¿Qué estás haciendo? ¡No me asustes! Estaba pensando qué podría pasar si pones a monedita y a centavo juntos. ¿Lo intento? ¡No tiene sentido esperar! ¡Es un buen punto! ¿Estás viendo eso? ¡Qué interesante, ¿no? ¡Muy! ¿Entramos? Creo que no. ¡Barbinar la diversión! ¡Es como ver una película en la que sales! ¡Esto es normal! ¡No sé, pero qué importa! ¡Por mil tachuelas! ¡Es increíble! Suavecita, creo que te equivocaste de camino. ¿Qué? ¡No lo creo! Estoy bastante seguro de que esto es Davidlandia. ¿Cómo estás tan seguro de que no es un atajo? ¿Atajo? No, Davidlandia. Es un lugar muy peligroso. Preferiría que tomarse un camino distinto. Ya casi salimos de aquí. Dejen de quejarse. ¿Por qué tengo que cargar esta bolsa? Porque, Esponjita, eres el único que puede. Me sigue pareciendo extraño que hayan encontrado una bolsa enorme de dinero. ¿Seguras que no estaban haciendo nada raro mientras estaba congelado? Monedita, si así fuera, te lo diría. Lo sabes. Bueno, a mí me gustaría decir que... Cállate, ¿ok? No, no, no. No hagas eso. Tienes que poner esa pierna bajo la mía, no encima. ¿O sea, así? ¡Sí! ¡Ahora apriétala! ¡Guau! ¡Ahora intenta pararte! ¡Por las papas! ¿En serio, chicos? ¡Gelatina, no te sueltes! ¡No quiero caer en un mar de David! ¡No lo haré! ¿Cómo vamos a subirlos de nuevo? Yo digo que los saquemos del equipo en cuanto podamos. ¡Que Gelatina se agarre de suavecita hasta que salgamos de Davidlandia! Luego, suavecita puede bajarnos al suelo y todo va a estar bien. ¿Cuánto falta para salir de Davidlandia? No sé. ¡Listes, contemplen! ¡La ciudad perdida de Joey! ¡Gracias! 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 ¡Es la fábrica de cerillos! ¡Son las reglas! ¡Oigan! ¡A monedita, centavo y a hojita! ¡Los congelaron! ¡Pero creí que el metal no se congelaba! ¡Sí! ¡Se puede congelar! ¿Por qué creías que no? ¡No pude congelar hojita y estaba hecha de metal. ¡Ah! ¡Es que estaba hecha de metal, Joel! ¡Es incongelable! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Oigan! ¡Y cara amarilla! Las ciudades abandonadas siempre me dan miedo. ¡No te preocupes, libro! ¡La montaña Joel está enfrente! ¡Bien, chicas! ¡Llegamos! ¡Bájense! ¡Hay que llevarnos el CRM! ¡Ah! ¡Oigan! ¡No puedo moverlo! ¡Eres muy débil! ¡Deja que la inigualable lápiz lo haga! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Un momento! ¡Es pegamento! ¡Nieve! ¡Más gasolina! ¡Hace pegamento! ¡Ah! ¿En serio? ¿Estás segura? ¡Sí! Y ahora que el CRM está pegado al piso, no lo podemos mover. ¡Ruby! ¡Sí! O sea, lo volviste a arruinar todo. ¿Por qué los Davids no estarán diciendo... ¡Oh, de verdad! ¡Solo lo dicen si los provocas! ¡Algo que no vamos a hacer! ¡No te preocupes! ¡Tampoco quiero hacerlo! ¡Ya casi salimos de Davidlandia! ¡Sí! ¡Ya era hora! Los Davids son las criaturas más molestas que yo haya visto jamás. Bueno, no hay nada que podamos hacer. ¡Empecemos a escalar! Ok. Pero Ruby... ¡Deja de equivocarte! ¡Lo siento! ¡Ay no! 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 ¡El equipo sin nombre nos está alcanzando! ¿Qué hacemos? Pues... Tenemos el CRM aquí. Si eliminamos al lápiz y la recuperamos podremos seguir... ¡Me parece muy bien! ¡Ajajajaja! ¡Estoy destruyendo al lápiz! ¡Esto es muy divertido! Serio, guarda tu cuchillo sin filo. Necesitas matarme de verdad. Lo siento. ¿Cómo quieres irte de este mundo? Tienes muchas opciones totalmente geniales. ¿Puedes ser con fuego? No, suena doloroso. ¿Veneno? No, asqueroso. ¿Congelamiento? Eso me va a congelar, no me va a matar. Cierra. Perfecto. ¡Es cara amarilla! ¡Ayuda! ¡Estoy pegado al piso! ¡Ya! Está totalmente pegado. ¿Creen que podamos eliminarlo y recuperarlo? Eso funcionaría. Pero necesitamos el CRM que nos robaron. Aunque creo que lo tienen las listas. Es lo mejor que podemos hacer. Ah, cara amarilla. Muere. Okidoki. ¡Querrúchenme! ¡Sí, sí, sí! ¡Háganlo rápido! ¡Sí, sí, sí! Para ganar el concurso, para ganar el concurso. ¡Sí! ¡Ay no! Suavecita ya va delante de nosotras. No, por mucho. ¡Sí! Oye, Hielito. Llegamos a la cima de la montaña Joy. ¡Woo! ¡Sí! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¿Verdad? ¡Sí! Parece que llegamos en segundo. Nada mal. Al menos no vamos a la eliminación. Entonces, ¿significa que la banda RAHB perdió? ¿Y en dónde está el presentador? Creí que estaría en la meta. ¡Aquí estoy! Esa no es la cima de la montaña, Joy. ¿Qué? No, claro que es. ¿Ves la bandera? Sí, la veo. Y veo mucho más que ustedes. Ay, palabra. Nos vemos cuando de verdad lleguen a la cima de la montaña. ¡Todos! ¡Súbanse a Suavecita otra vez! Ay, no. No hay forma de trepar más rápido de lo que vuela Suavecita. No si se comen a Roquita. Eso es lo que ganas si vomitas sobre mí. Pero eso pasó hace dos años. No es hora de hablar, sino de trepar. Papas, lleva a Suavecita al CRM para recuperar a Roquita. Y que sea rápido. Nos estamos retrasando cada segundo. Sí, sí, lo que digas. No. 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 No, no. 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 ¡Sí! ¡Ganamos! Así es, desafortunadamente. ¿Desafortunadamente? Disculpa. ¿Qué significa eso? ¡Guau! ¡Esperen! ¡Serio! ¡Tú deberías estar en la SCP! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Dónde está mi disfraz? Es un poco tarde para eso, ¿no crees? ¿Y qué hay de ti, burbuja? Oh, eh... ¡Soy un árbol! ¡Soy un árbol! ¡Eso soy! ¡Definitivamente un árbol! Burbuja, los árboles no suenan así. ¡Ay! ¿En serio? ¿Entonces cómo suenan los árboles? Eh, no lo sé. ¿Tal vez algún crujido de las hojas? ¡Ok! No, es más como... Burbuja, ya me hartaron tus tonterías. ¡No son tonterías! ¡Soy un árbol! Burbuja, ya no hables. ¡Los árboles crujen! ¡Ah! ¡Cierto! Ya me cansé de caminar. ¿Quién puede lanzar bien? ¡Yo! Ok. ¿Puedes lanzar esta rama a 4,441 kilómetros? Estaba bromeando. Bueno, entonces... ¡Bombi, tú lánchala! Monedita, ¿quieres intentarlo? ¡Claro! ¿A qué le apunto? Trata de darle a la banda a las listes. Estoy segura que hay botones que nos pueden ayudar. ¡No se ve tan difícil! Mono, ese estuvo bien. ¡Segundo intento! ¡Agujas magnéticas! ¡Todos, sosténgala! ¡Tiene que ser una broma! ¡Todo me va! ¡Sí! ¡Todo me va! Suavecita, cada vez que tu equipo se somete a eliminación, ganas el premio. Suavecita, ¿por qué te detienes? Estamos muy cerca. Tenemos un 99.4% de chance de ganar. ¿Qué haces? Si nuestro equipo pierde, nos vamos a la eliminación. Y voy a ganar como siempre. ¡Tamba, lejos de los premios! ¡Esa es la mayor locura que es! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! Bueno, técnicamente, llegaron en segundo. Nosotras las listas, obviamente, llegamos en primero. ¡Sí! ¿Quién creen que se vaya del equipo sin nombre? ¡Por favor, comenten! ¡Se lo suplico! Pueden comentar por más de un concursante. ¡Por favor, comenten! ¿Cómo vamos a bajar de aquí? ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!